en la catedral basílica metropolitana con Santiago Campo, quien nos cuenta todos los detalles de la ceremonia de beatificación. Santiago, buenas tardes, adelante. Una y cuatro de la tarde, compañeros y televidentes, muy buenas tardes, nos encontramos a las afueras de la catedral metropolitana, lugar donde se vivió una hermosa ceremonia por varias horas, en cabeza del cardenal enviado por el Papa Francisco desde Roma, Italia, el cardenal Marcelo, un lugar y un evento que reunió a más de cuatro mil personas feligreses, que acá incluso las afueras de la catedral seguían minuto a minuto a través de unas pantallas grandes a las afueras de este lugar, lo que era la beatificación de Madre María Berenice. También estuvieron presentes personas que, según ellos, hicieron parte de este milagro y que conocieron de cerca a la hoy nueva beata de la iglesia católica. Por eso me acompaña Elizabeth Duque, ella es sobrina de Madre María Berenice. Bienvenida a Teleantioquia Noticias y cuéntenos esas sensaciones que le dejó esta ceremonia el día de hoy aquí en la ciudad de Medellín. Muchas gracias por la entrevista, estoy muy feliz, realmente es una felicidad, aquí no se puede describir. hemos tenido muchas emociones encontradas, muchas, y continúo igual. La vi llorando incluso ahorita, ¿cierto? Sí, continúo, continúo llorando, claro. Es muy duro, es muy duro, o sea, la alegría es tan grande que no puedo no expresarlo realmente. Bueno, Elizabeth, vamos contando poco a poco cómo fue este hermoso momento, no solo para Antioquia, sino también para todo el país. Incluso el gobernador Aníbal Gaviria estuvo presente en este hermoso momento donde él también, con respeto, decía que es un hito que marca esta beatificación de Madre María Berenice en el departamento. Que la Madre Berenice nos bendiga, que desde allá se convierta en una intercesora por ese gran anhelo que siempre tenemos y que tendremos que seguir impulsando de la protección, el cuidado, la defensa y de la vida. Bueno, continuamos acá a las afueras de la Catedral Metropolitana. Elizabeth, una vez más vamos a recordar esos bellos momentos. Yo ahorita le preguntaba algo a usted y es que ¿quién sigue este legado de Madre María Berenice hasta el sol de hoy? En el momento tenemos como legado a las hermanitas de la Anunciación que han trabajado muchísimo, muchísimo por llegar a este punto donde estamos. Especialmente le agradezco muchísimo a la hermanita Alice Mercedes, que ella trabajó arduamente día y noche para llegar hasta donde estamos. Bueno, Elizabeth, les contamos a los televidentes que Madre María Berenice hizo gran parte de su vida aquí en la capital de Antioquia, a pesar de que nació en Salamina, Caldas. Por cierto, ella fundó la congregación de las hermanitas de la Anunciación y estaba próxima a cumplir 95 años cuando falleció. Hoy todavía viven algunas religiosas en el convento de la Madre María Berenice. La hermanita Francisca de la Dolorosa fue recibida en el convento para iniciar su vida religiosa por la hoy Beata Madre María Berenice. Hoy recuerda con emoción ese momento. Me recibió con un cariño, con una alegría, que no tengo palabras para expresar. La hermana Berenice, quien nació en Salamina el 14 de agosto de 1898 y murió en Medellín el 25 de julio de 1993, desde niña quería ser religiosa. Por eso, sus juegos tenían que ver con la vida religiosa y tal vez por esa razón, dedicó su vida al servicio y a la educación. La recibimos con mucho regocijo, pero también con mucho compromiso, porque es motivo para corresponder a esta bendición tan grande, dando gracias a Dios y también con un compromiso de vida que dé plenitud y seguridad a este carisma heredado de Madre Berenice. María Ana Julia, como era su nombre de pila, hizo que las jóvenes y las mujeres morenas que en 1943 no tenían acceso a la educación ni a los conventos, tuvieran una oportunidad, especialmente si venían de los pueblos. La una y nueve de la tarde continuamos hablando de este momento histórico para el país. Elizabeth, cuéntenos una vez más, o bueno, ese último momento cuando usted vio a Madre María Berenice, ¿qué recuerda de ella? Cuando la vi la última vez, yo estaba muy chica, fui a la comunidad con mi papá, con mi mamá a saludarla y estaba en su en su camita de lecho, ya muy delicadita de salud y estaba como una muñequita ya muy chiquita, ya muy, muy consumidita y sin embargo, la dulzura, el amor que ella nos brindaba a todos, era una cosa que se sentía desde que no llegaba, estaba cerca a ella. Oiga, y también le quiero contar a usted, Elizabeth, a todos los antioqueños, que en este momento los habitantes de Salamina, en el departamento de Caldas, están orgullosos por este paso tan importante, no sólo para la iglesia católica, sino también para aquellas personas que siguen día a día lo que Madre María Berenice dejó en los colombianos. En esta casa, ubicada en el casco urbano de Salamina, nació la Madre Berenice Duque, quien hace unas horas fue beatificada. En su pueblo natal reciben la noticia con alegría. Tenemos una gran esperanza de que esto va a traer cosas muy positivas en la parte espiritual, en la parte comercial, en la parte cultural. Para el historiador y primo hermano de la Madre Berenice, ella es un ejemplo de vida para todo el país, ya que forjó su vocación de servicio desde muy pequeña. A la edad de seis, abandona su cama, en una noche de tempestad muy fuerte, la mamá sorprendida la sigue y la encuentra arrodillada frente al oratorio de la casa. Le pregunta qué está haciendo y ella le contesta que está acompañando al niño Dios solito en esa noche, que está solito en esa noche de tempestad. La madre Berenice fue la hija mayor de 18 hermanos y se consagró en Medellín en 1918, donde creó una fundación con el propósito de recibir a todas aquellas niñas que eran rechazadas por su condición social. Resuelve iniciar la fundación de las hermanitas de la Anunciación. Monta inicialmente lo que llamó ella escuela doméstica, donde comenzó a preparar a esas niñas que no tenían instrucción alguna, enseñarles a leer, a escribir, a sumar y demás, en unas condiciones por demás supremamente extremas. En Salamina también se encuentra la casa de retiro y peregrinación que ella misma fundó, donde se exhiben elementos como sus vestimentas, pinturas, fotografías y misales. Una y doce de la tarde y les cuento que varias personas se nos han acercado y nos han hablado a algunos de esos bellos momentos que han tenido al orar por Madre María Berenice, pero también aquellas personas que hoy pretenden que el legado continúe. Por eso, Elizabeth, usted como sobrina de Madre María Berenice, cuéntenos el mensaje que le quiere dejar a todo el país. Después de esta, una cosa que fue tan grande como lo que fue hoy, yo aspiro y le pido a la Madre Berenice que interceda ante Dios porque haya muchísimos sacerdotes y religiosas, pero como dice el Santo Padre, hay que salir a buscar más católicos para que logremos llegar el legado que era lo que la Madre Berenice hacía, salir a buscar las personas para predicar mucho de la palabra de Dios. Bueno, precisamente ahora con el paso que continúa para Madre María Berenice, hoy la beatificada por la Iglesia Católica, es importante recetar que el proceso continúa, pues falta la santificación, que requiere de varias cosas, entre ellas que surja un nuevo milagro donde ella pueda interceder. Ante la Congregación para las Causas de los Santos en la Santa Sede, los promotores de la canonización de la Madre María Berenice deberán esperar unos cinco años para buscar que el Vaticano adelante el proceso de llevar a la religiosa a los altares. La Iglesia prevé una segunda y maravillosa experiencia, la canonización. Para este momento la Iglesia pide que se demuestre otro milagro. Con la beatificación, la Iglesia local le rinde culto a la Madre María Berenice. Al ser canonizada, la Iglesia universal la venerará. La canonización es la proclamación de la santidad de una persona a nivel universal de la Iglesia y por consiguiente la memoria o la fiesta, según lo que termine el calendario litúrgico, el orden litúrgico, se celebra a nivel universal. La causa de la canonización de la Madre María Berenice comenzó en 1998 en Medellín. La investigación diosesana terminó en el 2003 y se envió a Roma para su estudio para la congregación para las causas de los santos, siendo el Papa Juan Pablo II quien dio apertura al proceso de canonización. Nos despedimos desde afuera de la catedral metropolitana contándoles que también hubo un hermoso momento para los seguidores y feligreses de Madre María Berenice y es cuando descubrieron una imagen o una pintura en óleo de más de tres metros de altura, donde aparecía ella con un crucifijo en su pecho y sonriendo. Esa es la imagen que queda en las retinas de varios de sus seguidores y aquellas personas que consideran que sus prácticas deben de continuar por lo largo de los años. Recuerden, cerca de cuatro mil personas asistieron a esta ceremonia, la primera en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!